El gobierno espera un documento oficial de la Central Obrera Boliviana para tomar acciones sobre el doble aguinaldo. Dirigentes exigen que se paguen los dos montos en diciembre. Estamos demostrándole al ministro que no podemos pagar el doble aguinaldo. Microempresarios preocupados. Le piden al gobierno anular el doble aguinaldo. Se declaran sin recursos para pagar el beneficio. La COP decidió rechazar la ampliación. Y si ocurren más incidencias, vamos a tener hasta 300 millones para solamente las lluvias del 2015-2016. En apronte por las lluvias, la ABC presenta su plan de contingencia. Destinan 46 millones de bolivianos para atender 25 zonas en riesgo. Aseguran que este año no se cerrarán rutas. Las ministras de gabinete van a hacer algo o porque es el jefazo se van a reír nomás como siempre y le van a aplaudir. Cuestionan las declaraciones presidenciales. Opositores creen que emitió frases machistas ante la ministra de Salud en el Beni. El más prefiere no opinar sobre el tema. La tarjeta ha quedado retenida en el cajero. Ha salido un mensaje de supuestamente el mantenimiento. Y eso pasó ayer. Hoy día he querido reclamar al banco y ya no hay los fondos. Le vaciaron la cuenta. Antisociales adoptan nuevos métodos para robar, estafar y atracar. Con engaños logran que el afectado les dé el número PIN de su tarjeta. Desde la mañana a las 11 se ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el juez cautelar de Instrucción Sexto de la Ciudad del Alto. Detienen a la segunda sospechosa. Estaría implicada en el doble crimen de San Felipe de Seque. Intentó pedir mediación de la Defensoría del Pueblo para su entrega. Las últimas horas han sido aprehendida a cinco personas de sexo femenino quienes se dedicaban a sustraer pertenencias. Caen cinco presuntas pildoritas. Tenían gran cantidad de dinero, celulares y somníferos en su poder. La policía cree que operaban en el alto dopando a sus víctimas. Siria se resiste a promover esos cambios, a dar una apertura democrática. Un conflicto con miles de víctimas. Una guía para entender los orígenes y el porqué del enfrentamiento en Siria e Irak que ahora también involucra a Francia, Estados Unidos y Rusia. Este señor empieza a agredirle, da un cabezazo en el rostro. Llega, tal vez tiene lesiones gravísimas en la nariz. Agreden a dos cieguitos. Un sujeto los habría golpeado sin aparente razón porque lo chocaron en una fila. Testigos suponen que estaba ebrio o drogado. Bienvenidos a Notivision. 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 Gracias.